Música Al ser humano se le puede arrebatar todo salvo la libertad de elegir su actitud frente a cualquier circunstancia. Buenas noches y bienvenidos a este directo con un servidor Juan Santana Yemayá a este su espacio en canal 4TV de los estudios que se encuentran en este bellísimo municipio de Telde. Queridos amigos y amigas, decirles que bueno, como bien se habrán podido fijar aquellos que ya son seguidores habituales de este espacio, la semana pasada fue una semana llena de muchísimo trabajo, afortunadamente, donde había que estar en el lugar donde correspondía estar, que era ahí, en Yemayá, en esa que es su casa, también cuando lo necesite o lo desee. Y bueno, ante los hechos, desde aquí no he tenido tiempo de devolver todas y cuantas aquellas llamadas recibí, tanto en la víspera como en el día festivo del día de San Juan. Yo desde aquí, a todos en general, no os puedo devolver las llamadas porque sois... Bueno, los que se hay, desde aquí decirles que gracias, gracias, además por todo en cuanto a aquellos detalles y obsequios que siempre me brindáis, lo cual yo les digo que siempre y seguiré repitiendo, que no es necesario. Pero ahí queda, decirles que muchísimas gracias y que bueno, que sé que cuando uno siembra, dependiendo de lo que siembra, recoge. Y ustedes, no solo por ese acercamiento, por todas y cuantas aquellas llamadas hemos recibido en Yemayá, de felicitaciones, por mi santo, por mi enomástica, es lo que me fortalece y sigo considerando que la línea que he iniciado, inclusive en la andadura televisiva, no ha sido la equivocada. Bueno, desglosamos. Siempre he dicho que ahí en Yemayá los efectos, sobre todo, o las impresiones que se me ocasionan cuando os visitáis conmigo, siempre suelen ser bastante factible y entendible cuando os explico y además os muestro con pruebas fehacientes de la lógica de las cosas. Yo siento una lástima enorme de que muchos de vosotros hayáis tenido que caer en lugares determinados. Yo no puedo seguir abriendo debates, no puedo seguir abriendo luchas contra un mundo donde a veces el propio ser humano es culpable de lo que le sucede. Yo he dicho que cuando acudimos a un profesional siempre deberíamos de buscar una segunda oportunidad en otra persona, o sea, otra segunda opinión. Y luego sacar nuestras propias conjeturas. En Yemayá, ese establecimiento, ese consultorio que se encuentra en la calle Pi y Margal número 13, en la zona de la Salcaravanera, ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, calle Pi y Margal número 13, jamás he permitido que se convierta, ni se convertirá en un mentidero, en un lugar de falsas esperanzas y aún menos en un negocio. La necesidad del ser humano está por encima a veces de eso que necesitamos, porque también lo necesitamos, el dinero para sobrevivir, para vivir y demás. Pero creo que con mi andadura y con el reconocimiento público que yo recibo cuando ando en la calle, en cualquier lugar donde me encuentre, cuando os acercáis, muchísimas personas que me seguís desde vuestros hogares, muchísimas personas que ya me conocen en persona, es lo que me mantiene a mí orgulloso, satisfecho, con fuerzas y con ganas de seguir adelante, en la línea que siempre he ido. A pesar de que existan personas que utilicen medios, como puede ser este, para entrar en discriminar a otros, en este caso como puede ser también a Juan Santana, donde inclusive habéis venido de consultas de personas que os han dicho de este, de lo otro, de tal, a mí sinceramente realmente yo no voy a entrar en debates con ese tipo de personas porque pienso que el que lleva una línea, el que lleva una honestidad, el que lleva una paz interior, demuestra lo que yo demuestro tanto aquí como en Yemayá, felicidad. Y eso se refleja. De ahí donde vienen mis risas, de ahí donde viene mi humor, de ahí donde vienen mis buenas vibraciones y mi energía positiva que hasta por este medio intento a veces llegar a vuestros hogares. Pero jamás nunca utilizando la sugestión o el miedo, e inclusive aprovechándome de ello. Jamás, bajo ningún concepto. Amigos, yo solamente decirles que para aquellos que deseen realmente venir a consulta con Juan Santana, tendrían que llamar al 928-965-854. 928-965-854. Usualmente nos encontramos ahí en la calle Pi, usualmente no, nos encontramos en la calle Pi Margal número 13 en la zona de las Alcarabaneras, ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de 10 a 1 y de 4 a 7. Y mi compañero, mi hermano Marcos, le va a atender gustosamente para darles hora. Desde aquí repito, gracias, gracias, gracias a todas y cuantas aquellas personas siguen confiando, siguen demostrándose, demostrándose a sí mismo que no todo y no todos son iguales. Buenas noches, redacción. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Mira, para aprovechar quizás los programas que la semana pasada, ya repito, que por cuestiones de trabajo, ¿te parece si damos comienzo al programa? Perfecto. Pues pásame la primera llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, fecha de nacimiento, si eres tan amable, por favor. Sí, 26 del 2 del 58. 26 del 2 de 1958. Bien, ¿qué quisieras saber? ¿O en qué podría ayudarte, que son cosas distintas? Sí, por supuesto. Sobre la pareja, sobre una pareja que estaba ahí. Sobre una pareja que estaba ahí. Sí. Bien, ya no está. Ahí está. Ahí está, para atrás y para adelante. Lo que quieres realmente saber es que si deberías de seguir haciéndote ilusiones y mantener las esperanzas o... No, lo que tú veas, Juan. Lo que yo vea. Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? 23 años. ¿Nada más? Yo. ¿23 años? Y... Entre comillas. Sí, con idas y venidas. Sí. Bien. Yo creo que 23 años tiene que haber vivido ya un equilibrio y una estabilidad, ¿no crees? Sí. Sobre todo por parte de él. ¿Qué juega ser un niño siendo hombre? En algunas ocasiones. No lo sé. ¿Izquierda o derecha? Dame la derecha. Bien. Mira. Mira, cuando hay desequilibrio, como ya existe psíquico y emocional por su parte, donde siempre, en este caso, has sido tú la que has transportado a la magia, intentando siempre creer por ese amor que le profesa, porque encima es que si no le quisiese, o al menos no le llegases a querer de la forma en que le amas, pues a lo mejor ya hubieras tomado decisiones más firmes durante estos 23 años. El tema es que dentro fuertes, ¿verdad? Sí. Y lo que cuesta es desprendernos de ese sentimiento, a pesar de que sepamos, a ciencia cierta, de que no somos completamente felices dentro de ese campo. La carta de la Rueda de la Fortuna, acompañada con la Justicia, y la carta del carro, nos dice que esas idas y venidas pueden continuar de forma definitiva. O sea, no se profesa ningún cambio, porque cuando salta la carta del cambio, salta la carta del colgado y la carta del loco. Lo que nos quiere decir realmente en la claridad y en la corta reflexión que hace en este caso la tirada es que hay ya una adaptación, ¿de acuerdo? Hay una tolerancia. Ha habido un sistema en el que tú has entrado y has sido también cooperante y partícipe de este sistema, y donde él, pues, como se siente tan seguro de que tú siempre has estado y vas a seguir estando, no ha querido hacer ni realizar ningún cambio para mejorar y demostrar aquello que a veces inclusive llega a decirnos y que a ti en alguna ocasión también te ha llegado a confundir y a creer que no es cierto. No hay ninguna energía, no hay ninguna atrapadera, ni ninguna historia extraña en toda esta situación, sino simplemente lo que nos manifiesta es que aquí hay una situación de amor, donde tú también has sido cooperante un poco, porque has dejado que se montaran los días, las semanas, los meses, los años, y siempre las oportunidades, siempre la ilusión y la esperanza de que algún día llegarían esos cambios. Yo debo decirte de aquí que ya una persona que se presenta de esta forma, cambios, muy pocos, puedes esperar de él y en esta vida. ¿Ok? ¿Y lo ves como que me llama ya, va a venir, va a volver? Siempre hay un regreso, siempre hay un regreso, cada vez que coge la mochila y el mono como Marco cuando va a buscar a la madre, siempre se termina vaciando la mochila, termina perdiendo el mono y viene buscando aquello que tú incondicionalmente siempre le has dado, que es abrirle las puertas de tu hogar, las puertas de tu corazón de par en par. Así que sí puedes esperar que vuelva, que regrese, porque su estabilidad, él sabe además, es consciente de que su estabilidad eres tú, pero el que se crea a sí mismo de la forma en que es él, esta persona, muy raro que pueda llegar a cambiar. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias y sobre todo a ser feliz, aunque sean a ratito. ¿Ok? Gracias. Adelante, un beso muy fuerte. El amor, ya lo he dicho, es muy ambiguo, tiene muchas controversias, cada uno escoja de la forma en que quiere ser amado y de la forma en que quiere amar. Todo es respetable y todo es respetado. Mientras mi nombre se alpique. Seguimos Kevin. Ok, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, fecha de nacimiento, por favor, si fueras tan amable. 20-12-71. 20-12-71. Bien, ¿en qué podría ayudarte? Pues hay que saber el amor, a ver cómo me va a ir el amor. Bien, ¿tienes alguien contigo? No, no, no tengo perejo. ¿Estás solo? Sí. 20-12-71. ¿Por siete días? Tú naciste el 20 y yo nací el 27. Coincidimos en el mismo mes y un año menos. Yo nací el 27 del 12 de 1970 y tú nací el 20 del 12 de 1971. Muy... Si cambiase... No, tampoco, tampoco, olvídate. No tengo que cambiar nada. Bien, me dices que estás solo y que... ¿Por qué realmente me preguntas dentro del campo del amor? ¿Qué es lo que notas tú realmente que sucede? Hombre, noto algo como, no sé, con las amistades, con la gente. Entonces quería saber si en el amor me va a surgir algo en los fines de dos meses o si me va a surgir algo hasta tarde. Es lo que tú ves en las cartas ahí. De acuerdo, perfecto. ¿Y por qué yo, sin embargo, sí veo, en cierta forma, como una orientación a la que podías estar acompañado? Bueno, pues, no sé, porque yo hace ya más de seis meses que no tengo relación. Pues por ahí tiene que haber alguien, ¿eh? Pues, no sé. Vamos, seguro. Me sale un estado de compañía. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas. Vale, ok. Izquierda o derecha? Derecha. Bueno, nos sale la carta de la templanza, esa carta que a mí me fascina, del tarot, de cualquiera de ellos. Donde nos dice que probablemente para que pudiese llegar ese amor o esa compañía, podríamos buscarla, no. Tendría que presentarse en el camino. Bueno, ahora dentro de este ciclo, el ciclo del verano, tendremos noches y días. Noches y días donde quiere decir que inclusive pueden haber entretenimiento, donde inclusive pueden haber acercamientos de personas que pudiesen ser parte de una etapa determinada que podríamos vivir. ¿De acuerdo? Que podría ser parecido al amor, pero más bien lo que habría sería un entendimiento entre la química y la física. No cuadraría la matemática. Si realmente, bueno, confirmado, si realmente se llegase a pronunciar a alguien que realmente estuviese con todas las pautas necesarias para acercarse dentro del campo del amor, yo te diría que pasado el ciclo del verano, casi llegando a las navidades, podría ser que se presentase alguien especial. Todo lo que pueda haber ahora mismo, todo lo que se te puede presentar ahora mismo, pueden ser postulantes que podrían llegar. Pero veo más historias de aventuras que realmente de estabilidad emocional. ¿De acuerdo? Ya. Veo más relaciones de amistad, lo que hoy en día se usa, lo de amigos con derecho a roce, ¿no? Ya. Que realmente hubo una relación donde volviésemos a sentirnos nuevamente enamorados, ¿ok? Entonces sería para después de octubre, después de noviembre... Yo creo que esta persona que se podría presentar, ¿de acuerdo? Se podría presentar sería después de pasado este ciclo, este ciclo que sería el ciclo del verano, ¿de acuerdo? De por hecho yo te digo que también está claro que has tenido muchas controversias dentro del campo del amor. Y estar una temporadita, disfrutar a lo mejor de algunas aventuras, siempre y cuando todo sea fifty-fifty. Quiero decir, cuando dos personas se sientan, hablan, negocian y están de acuerdo en lo mismo, aquí no existe ninguna... Es comprensible, ¿de acuerdo? Sí. Y yo aprovecho... ¿Perdona? Perdona. Esta persona que tú ves que aparece así después de octubre o noviembre, que es con estabilidad, ¿se ve que es algo círculo cercano a mí o que es conocido? Sí, 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 es que inclusive de ese círculo, no es que sea una persona, por eso te digo que tienes que vivir en el momento, no es que sea una persona que ahora mismo conozca, sino que de ese círculo que tú te rodeas, ese círculo con el que tú proyectas salidas, inclusive los fines de semana o a la playa o lo que fuese, de ese círculo va a aparecer alguien dentro de esa campaña donde vas a darte cuenta que realmente quizás la persona indicada. Ahora mismo lo que tenemos es ese círculo donde pueden surgir cosas entre las propias personas que se encuentran a tu alrededor, pero esa persona es vinculante a las personas que tú conoces, pero tú realmente y de forma directa ahora mismo tú no le conoces a esa persona, ¿de acuerdo? Ya, ya, ya. Y se ve que después cuando ya conozco a esa persona así más interior y la conozco en persona y tengo convivencia con él, se ve que va a una relación estable y va a ser una relación... Yo veo aquí caminos abiertos dentro del campo del amor. Bueno, si llegase esa persona realmente, sobre todo en la forma en que tú deseases y quisieses que realmente fuese así, tendrías que seguir aún y todo manteniéndote y quedándote con la carta de la templanza. No corras. Ok. No corras. Ok. Vete. Ya, ya. Ok. Te presentas una persona muy pasional. Tienes que empezar a ser un poco visceral y ir estudiando un poco la situación. Tú eres una persona que evoluciona y te involucra. Sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Entonces, la carta de la templanza es la que tendrías que... con la que tendrías que actuar, ¿de acuerdo? Cada cosa en su momento y en su lugar. Entonces, antes de volver otra vez a expandirnos, primero, a observar. Sí. Escuchar, sentir y ver que realmente es lo que realmente nosotros también ya necesitamos. ¿Ok? Ya. Pues, amigo, muchísima suerte, muchísima felicidad. Gracias. Y a pasar buen verano también y disfrutar de lo que se ponga adelante, siempre y cuando todo sea tratable. Mira, ¿se te ve la chica ahí, se te ve, y perdona, rubia morena? No, no se ve persona física. No. Se ve un lado, que podríamos reflejarlo, o ya, hacerle llamar como un lado espiritual, conjunto con el tuyo, ¿de acuerdo? Pero físicamente, lo que es físicamente, hombre, hay una carta que si yo la identificase con las cartas que yo puedo utilizar en mi consulta, yo en mi consulta utilizo varias herramientas determinadas, pero de ellas son unas cartas completamente distintas, por la carta que ha salido, yo podría decirte que podría ser morena, podría ser de ETS y de cabello moreno, ¿de acuerdo? Por una semejanza que hay, si yo ahora hiciera un paralelismo, ¿de acuerdo? Pero lo que realmente veo es el lado espiritual, ¿de acuerdo? Es como si hubiese el lado espiritual, como si iba a existir alguien, como que sí existe alguien, y por eso te veo, inclusive, dentro de la numerología, dentro de la numerología te veo acompañado. A pesar de que no lo estés, a pesar de que no conozcamos, hay alguien, hay algo que está flotando y que realmente va a ser palpable y que vas a poder tener todos los sentidos para conocerlo. Entonces se puede decir que de aquí al invierno se puede decir que es positivo y se ve buenas cartas ahí en la moda de planza y de positividad. Yo creo que sí, ¿de acuerdo? Amigo, hacia adelante y un abrazo muy fuerte. Gracias por entrar en el directo. Gracias. Oye, suerte, ¿eh? Vale, igualmente. Muchísimas gracias también y muchísima suerte a ti. Bueno, seguimos, jefe. De acuerdo. ¿Cómo, perdón? Ah, vale, de acuerdo. Cuando quieras y si lo deseas, también quita ya el aire acondicionado del plató. No lo necesito. Ahora mismo ya no lo necesito. Hola, buenas noches. Buenas noches. Fecha de nacimiento, por favor. Cinco del seis. Cinco del seis. Del setenta y cuatro. De mil novecientos setenta y cuatro. ¿Qué quieres tú? Sí. Dice cien gramos de jamón cocido, ciento cincuenta de jamón de queso para hacer sándwich. No. No quiero nada de eso. ¿No? Entonces, ¿qué hacen a qué? No se me apetece. ¿Tienes poco apetito? Pues sí. Últimamente sí. Sobre todo por la noche. Bien. Pues cuéntame a ver qué es lo que sucede y por qué también ese apetito ha amainado. Sí. Se avecinan cambios en lo que es la cuestión de la pareja. Entonces quiero saber si todo va a ir bien. ¿Se avecinan cambios con tu pareja? Sí, en la relación. ¿Y tú lo que quieres saber es si realmente va a ir bien? Todo sí. ¿Por qué sabes que se avecinan cambios? Porque lo tengo muy claro. Y si tienes claro que se van a avecinar, se avecinan cambios dentro de la pareja, ¿por qué no tienes tan claro de que realmente pueden ser prósperos? Prósperos sí van a ser lo que quieran, vamos a ver, para mí sí, porque es algo que yo deseo, pero lo que quiero saber es si la situación la vamos a saber llevar, son miedos. Vale, ok. Bien, vamos a ver qué dicen las cartas, ¿te parece? ¿Izquierda o derecha? Derecha. En esta vida lo único que hay que tenerle miedo, yo por lo menos pienso, es al momento en rendir cuentas, cuando pasemos de esta materia a otra esfera, aquel que pueda ser nuestro guía posterior. De lo demás no debería de tenerle miedo ni respeto, absolutamente, sobre todo cuando hay algo que se ha negociado, es algo que se ha llevado, se ha pensado, se ha meditado, ¿de acuerdo? Y donde los cambios siempre, de una forma o de otra, suelen ser llenos de sabiduría y con fuerza. En tu caso, ya no solo se presentan con sabiduría y con fuerza, sino además con temblanza. Quiere decir, hay una carta aquí que nos dice que hasta esto lo que va a hacer es refortalecer la unidad matrimonial, ¿de acuerdo? Vale. Cuando nosotros proyectamos, como en este caso, que ustedes habéis proyectado, es algo que ustedes habéis ya decidido, porque está decidido, ¿no? Sí, sí. O sea, entonces, si ya está decidido, sí es cierto que salten cartas como los diablos interiores, ¿no? Como se presentan aquí por medio de las cartas. Pero miedo a nada. Respeto a todo lo que pueda acontecer. Pero cuando las cosas ya están meditadas, están con fuerza, están con sabiduría, cuando además se sabe de que se puede conseguir, porque lo sabes que pueden conseguir el objetivo, ¿verdad? El objetivo ya se consiguió, lo que yo quiero saber es que todo iba a ir bien. Ah, ok, pues mira, si ya han conseguido el objetivo, yo te estoy diciendo ya, ya antemano, si ya me estás diciendo que ya el objetivo lo han conseguido, el resto es pan comido. Así de claro. Pues muchas gracias. Nada, gracias a ti y hacia adelante. Y sobre todo, no es cuestión de suerte, es cuestión de constancia, ¿verdad? Sí, sí, yo siempre he sido muy constante. Es cuestión de... ¿Perdón? Que suelo ser una persona bastante constante. Me cuesta a veces, pero... Pues por eso. No es cuestión de suerte, es cuestión de constancia. Estimada amiga, un abrazo muy fuerte y muchísima salud y muchísima felicidad. ¿Ok? Muchas gracias y buenas noches. Vale, gracias a ti y buenas noches. Bien, hermoso el que podamos conseguir objetivos. Es cierto que siempre tienen que saltar diablos interiores que nos dicen, uff, y si esto... Bueno, así casos he tenido yo en Yemayá, donde personas que han pasado de unos estados a pasar... Que después cuando le tienen miedo es cuando está todo ok, cuando estamos todos tranquilos, cuando parece que todas las cosas se están consiguiendo, cuando vemos que todos los fuegos se están apagando. Y entonces ahí también, inclusive, salen diablos interiores. Esos demonios, por así decirles, que nos inquietan ante... ¿Y cuánto va a durar esta buena situación? Pues ¿y por qué no puede durar toda la vida? Digo, si nosotros proyectamos con buenas vibraciones, con buena energía, si nosotros proyectamos algo con muchísima fe y somos constantes y queremos conseguirlo, ¿quién no lo va a arrebatar? ¿No me ven a mí? Piensan que yo, el estar sentado esta noche aquí con ustedes, permitiéndome que esté dentro de vuestros hogares, no hay personas que creen que a mis espaldas. Pero no es a mis espaldas, intentan diariamente trastocar mi felicidad, que intentan trastocar mis buenas vibraciones, porque soy un grano, sí, ahí donde esté pensado, en el culo, para muchos de ellos. Pues sí, pues lo siento, ya era hora que saliera un grano molestoso, porque ya creo que no solo han molestado, sino que además no han hablado con claridad, han salido de la nada sin tener ni tan siquiera el por qué, sino simplemente el poder. Recuérdenlo siempre. Seguimos, jefe. ¿De qué? ¿En serio? Vale, pues me... vale, 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 perfecto. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor. Sí, fecha de nacimiento, por favor. 4, 5, 64, señor Santana. Muy bien. 4 del 5... 6, 4. De 1964. ¿Qué tal estás, querido amigo? Bienísimo. ¿Sí? Esa felicidad exquisita. Me fascina escuchar eso, sobre todo de algunas personas que son parte de la familia de Yemayá, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, y esta llamada tan grata, ¿a qué es debido y en qué puedo ayudarte yo esta noche en este directo? En rigoroso directo me puedo ayudar sobre el amor. Ok, perfecto. Bien, 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 bien. Oye, en tu casa hay todo ojo que hay, ¿verdad? Sí, señor. Bien, me alegro enormemente. Bien, en el campo del amor. A ver. No, en absoluto. Querido compañerito, amigo, ¿izquierda o derecha? La izquierda, señor. Bien. Vale. Mira, contigo sucede un hecho. Te voy a decir cuál es. Además, sobre todo porque yo sí puedo hablar de ti, si tú me lo permites, porque además te conozco personalmente y sé lo que eres por fuera y lo que eres por dentro. Entonces, desafortunadamente, hoy por hoy, las personas nos fijamos en determinados datos o en determinados detalles de una persona porque siguen habiendo una especie de prototipos, ¿de acuerdo? Un prototipo de mujer, un prototipo de hombre. Para mí esas personas conllevan en sí tener falta de personalidad y realmente estar vacíos. Porque cuando a una persona se le mira por fuera, antes hay que haberla mirado por dentro. En tu caso, eres una persona que te presentas con mucha fuerza, con mucho potencial, con mucho porte también, con ojos claros. Hombre guapo, por si hay alguna mujer que está interesada, ¿verdad? Vamos a echar tu capote también. Como aquí sabemos que estamos haciendo lo del medio limón. Bueno, mira, una persona que transporta magia, una persona estable, psíquica y emocionalmente. Cuando nosotros deseamos y fundamentamos y queremos conocer a alguien como ya le has conocido, es un momento, ¿no? Y yo, como guía tuyo, en alguna ocasión te he podido decir, una retirada a tiempo, en este caso, es una victoria. Y hemos acertado, ¿verdad? Sí, señor. Cierto. Entonces, en este caso, fíjate tú, aquello que podría presentarse como algunos diablos que podían sentirse, estarán llevados por emplear el término diablos o demonios, pero bueno, da igual. Esos pequeños diablillos que pudieron estar a nuestro alrededor se han deshecho y empieza a montarse una noche amplia, llena de estrellas que podemos llegar, no solo a ver, sino también a alcanzar. El amor en tu vida debería haber hecho acto de presencia desde hace tiempo. Si no has hecho acto de presencia es porque realmente no has estado, ni has sido la persona adecuada para subirse en ese carro, en el carro de lo que tú representas, de lo que yo admiro y de lo que yo me siento orgulloso de ser parte también de tu camino y de tu vida. Entonces, la justicia, con la carta de la rueda de la fortuna, dentro del campo del amor, nos dice que no en breve, porque no va a ser en breve, ¿de acuerdo? Sí. Jamás nunca te he mentido, jamás nunca he mentido a nadie. Yo creo que tú puedes hacer constancia, evidentemente, de ello que yo estoy manifestando, y por lo tanto tampoco, ni tan siquiera en este riguroso directo, te voy a mentir. El amor, dentro de este año, no hay cabida. No se presenta una mujer, una postulante, que pudiese ser la persona indicada para subir dentro de ese carro, que eres tú, ¿de acuerdo? Porque ya han intentado subirse algunas otras, y sabemos que han habido fracasos, porque realmente lo que venían buscando eran intereses, ¿cierto? Entonces, como yo desde aquí, lo que sí tengo que decirte es que, este espacio en el que ahora vamos a estar, con otro objetivo que tú tienes y tenemos, clarísimo, que sacar hacia adelante, creo que de que esa pequeña puerta que nos queda por terminar de abrir, si abre ya así de par en par, el resto ya va llegando, tan, 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 tan. O sea, eso va a ser venidero, ¿ok? Entonces, ahora hay una proyección, tenemos un objetivo, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando ese objetivo se cumpla, cuando ese objetivo sea parpable, entonces ya, desde ese momento, verás cómo las puertas se abren de par en par, y ya lo demás viene, y verás cómo puedes decidir si es o no es el amor que realmente necesitas en tu vida. ¿De acuerdo? Señor Santana, le digo, estuve hablando esta tarde con ella, con esta media navanza, ayer también. Y la seguiré llamando cuantas veces sean expuestas y necesarias. Para mi criterio, es un placer de dialogar con ella. Sí. Y si queremos dialogar, yo la voy a pretendir. El tema, yo, ¿sabes que siempre he dicho que las decisiones finales las toman ustedes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, yo, ¿sabes que cuando se presenta alguien en el camino, tú tienes la sabiduría suficiente, ¿de acuerdo? Ya has conseguido la sabiduría suficiente, a lo largo del camino y de los palos que te has llevado también, de saber, en cierta forma, cómo actuar ante esa situación. Pero eso que sí hemos hablado, lo importante es lo que tú has acabado de manifestar ahora. Para ti es placentero y que esta amistad se vaya o se pueda consolidar, porque no deja de ser simplemente una amistad, ¿verdad? Se puede ir consolidando, oye, el tiempo es el que será el antídoto, el tiempo será el que decidirá si esta mujer es la que tú vas a darle cavidad o no le vas a darle cavidad dentro de tu campo del amor, ¿de acuerdo? Sí. Pero está claro que si no nos conocemos, si no nos damos oportunidad a conocerlos, no sabemos, en cierta forma, si realmente puede o no puede ser esa persona. Yo te digo, dentro de lo que queda este año, esa amistad que tú has propulsado, esa amistad que vosotros habéis consolidado, genial, pero no hay una guía todavía aparente donde pudiera hacerse o consolidarse una relación equilibrada y estable, ¿de acuerdo? Entonces, pero claro, también estamos en el camino, o sea, tú puedes estar y puedes estar tratando y conociendo a esta persona, ¿verdad? Pero también puede haber la posibilidad de que pueda aparecer otra persona en el camino. Yo digo que no, Juanito. Claro. Que pueda querer correr más rápido de lo que tú quieres que corran, que son cosas distintas, ¿verdad? Sí, totalmente diferentes. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso yo te he apoyado siempre, te he apoyado, o sea, vamos a ver, cuando han habido otras historias, tú sabes que yo he sido tajante. Y con esta situación yo te he dicho, oye, bien, porque ya hemos tenido esos antecedentes y ahora la línea que tú estás llevando es la adecuada. Oye, el tiempo será el que indicará si realmente esta señora, con la que tú te sientes cómodo, con la que se ha hecho, se ha refortalecido una amistad, pues, ¿quién dice que no pueda ser la que tenga cavidad dentro del carro, dentro de tu carro? Por eso digo que todavía hay otra proyección que se antepone, no a la amistad, pero sí a la necesidad, ¿cierto? Cierto. Entonces, por lo tanto, una cosa puede ser que abra la otra. Pero Juanito Santana le digo, le manifiesto, yo me siento felizmente cómodo al dialogando con ella, como si fuera una hermana para mí. Pero date cuenta el término que estás utilizando. Sí, 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 me estás dando cuenta, sí. O sea, como si fuera una hermana para mí. A eso es a lo que voy. No podemos confundir los sentimientos. ¿De acuerdo? Ya es largo tiempo. Claro. Entonces, tenemos que dar espacio, porque si ya nosotros tenemos un sentimiento como lazo de hermandad, a lo mejor no es esa persona que en un momento determinado es la que tiene que ser mujer, no hermana. Ni madre. Sí, pero yo lo manifiesto así. Sí, hombre, yo sé que es por tu forma, porque te conozco, de acuerdo, tu forma de expresarte, pero date cuenta que es un término que has aplicado, de todas formas, un poco para evadir y un poco cerrar también las técnicas a reconocer que, en cierta forma, lo que tú te sientes de verdad es identificado con ella. No es que estés cómodo, es que tú te sientes identificado con ella. Tú quisieras avanzar más, tú quisieras conseguir muchísimas cosas más a lo mejor con ella, pero sabes que hay otros objetivos y otras cosas que se han puesto por medio que no nos permiten. Por eso te digo que el tiempo se adelantito, a lo mejor esta persona puede ser quien se suba en el carro, como igual no. ¿De acuerdo? Ya lo que puede ocurrir yo no lo puedo saber. Por eso. Pero sí hay que ser precavido. Eso es lo que sabes que siempre te he dicho y creo que hasta ahora no nos hemos equivocado, ¿verdad? No. Así que, por lo tanto, vivir el momento, vivir esa sensación que estás viviendo también, pero de forma equilibrada, como lo que tú eres. ¿De acuerdo? Sí, sí. Yo voy despacio pero seguro. Eso. Despacio pero seguro. Despacito, con buen pulso y buena tinta. Sí, señor. Sí, sí, sí. La carrera no hay más consecuencias. Sí, sí, sí. Eso ya sabemos ya un rato. Oye, muchísimas gracias por entrar en el directo y un abrazo muy fuerte, ¿ok? Me costó lo mío entrar. Bueno, me imagino, pero bueno. Estoy dentro. ¿Eh? Estoy dentro ya. Ya, sí, ya estás dentro y llevas rato ya dentro. Oye, un abrazo muy fuerte y es satisfactorio hablar con alguien que hacía tiempo además también que no hablaba. Un abrazo muy fuerte y gracias por entrar en el directo. Chaito. Igualmente a usted, señor Santana. Vale, hasta la edita. Chao. Que la salud y la suerte la acompañe a todos. A todos, dicho y hecho. A todos. Bien, el amor ya sabemos que es un antídoto. Entonces, ¿cómo hay algunos que parece que hasta les molesta que yo deba tanta agua? No sé por qué. Un poco de humor negro. Y hay otros que les molesta que me sonría tanto. Y sea feliz. El amor es una ilusión. El hecho inclusive de mantener una relación por medio de un hilo telefónico. Porque antiguamente eran las cartas, pero ahora son el WhatsApp, el Internet, todas esas páginas donde vamos conociendo a personas. ¿Cuántos matrimonios no hay que se han conocido de una punta a la otra y ha sido por medio de Internet? Y hoy en día son felices plenamente. Bueno, todo es cuestión de probar. Todo es cuestión de estar. Y todo es cuestión de equilibrio. De no hacer daño, pero tampoco permitir que nadie nos haga daño. Seguimos jefe. Venga, adelante. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Fecha de nacimiento, por favor. 14 de 9 de 1975. 14 de 9 de 1975. ¿En qué podría ayudarte? Adivina el amor. Adivina el amor. Bueno, ¿qué sucede en el amor? Estoy en un momento estancada en muchos aspectos, pero no sé. Estás en un momento... De cambios, creo. De cambios, vale. Vamos a utilizar ese término. Inclusive dentro del campo del amor, que estás sola. Sí, bueno, sí. Se podría decir que sí. Para lo que hay, sí. Pues bueno, pues si ya no estás dando mucho, ya sabes lo que tienes que hacer. Lo que dije en el último programa que hice directo. O sea, aquí ya no se trata de pasar páginas, sino de inclusive deshacerte del tomo completo. ¿De acuerdo? Sí, mejor. Bien, 14 de 9 de 1975. Bien, cuando llega un equilibrio, cuando llega un ciclo, como se presenta por medio de numerología, debería decirte que los cambios que se ven y que se proyectan son cambios importantes, ¿de acuerdo? Donde deberías de agarrarlos. Agarrarlos fuertes y no permitir que nadie te los arrebate. Has sido una persona que han controlado en muchísimas ocasiones tus situaciones e inclusive tus formas de entregarte y de hacer. Han llegado momentos determinados en que hasta que has creado, te han hecho creer y te has creado una autocrítica tuya destructiva. Entonces, si ahora estamos en una fase donde se levanta una esfera por medio de los números, donde se monta un número que es el número infinito, donde en el arameo se consideraba el número infinito, es el momento de tenerlo todo. Es como el cero, ¿de acuerdo? O todo o nada. Si estamos en el proyecto del cambio, tenemos que intentar conseguirlo todo, pero todo lo que nos pertenece por amor. ¿De acuerdo? Sí. Y ahora vamos a ver qué nos dicen las cartas también. ¿Te parece? Claro. Bien. ¿Hasta ahora cómo vamos con la consulta? Bastante bien. ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? Vale. ¿Me dijiste? Izquierda. Izquierda, vale. Pues mira, bastante bien. Vale. Mira, no será porque postulantes no hayan podido existir en el camino, pero sabemos que vivimos en una sociedad donde contemplamos el momento y no la vista al futuro. Pero eso es en general. O sea, ya ahora ya cuando hablamos, hablamos de forma general. Cuando teníamos la vaca corta, no nos acordamos de guardar para cuando viniera la vaca flaca. Entonces, con el amor está sucediendo prácticamente lo mismo. El amor está pasando a ser algo que debería de ser la fuente, debería de ser conjuntamente con la fe, lo que debiese de mover el alma, el interior de un ser humano. ¿De acuerdo? Pero no hemos hecho a una sociedad donde el amor es relevante hasta cierto punto, porque hemos querido entender que el amor es algo que se vive por un momento o por momento determinado. Yo creo que ya esas fases que a ti te ha tocado vivir de esta forma en que yo lo estoy, podríamos decir, explicando, creo que ya lo que dije de que había que apartar inclusive el tomo, creo que ha llegado ese momento. ¿De acuerdo? Una persona que se ha levantado y se ha caído y se ha levantado y que prácticamente no te han dado una mano, te han estirado una mano, para hacer justicia dentro de tu camino, para poder además ayudarte a empujar todos esos sacrificios que se montan con esos deterioros que han padecido. Inclusive hay personas que están a tu alrededor y que dependen de ti, ¿verdad? ¿Dependen de mí? No. ¿A qué se me presenta una persona mayor? Más bien dependo yo de ella. Es 50-50. Vale, vale. Económicamente sí. Vale. Yo no estoy hablando de dinero. Estoy hablando del lado, ¿de acuerdo? En el que tú tienes que desempeñar también una labor ya no solo por el lado económico, porque sí, tú dependes, pero estás también en un lugar que realmente no es porque sea solamente por la necesidad, sino porque es por ese amor que tú también entregas, ¿te acuerdo? Sí, a mi madre yo la cuido y ella me cuida a mí. Claro, por eso te digo. Entonces... A lo mejor también he dedicado mucho tiempo a ella y he dejado otros temas, no sé. Yo te voy a decir una cosa. Si yo por cuidar a mi madre tuviese que perder un montón de cosas en el camino, bendito sea Dios y que venga y lo vea. No, no hay problema. O sea, así de claro lo tengo yo también, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te digo que si yo, por haber cuidado de mi madre como cuidó ella cuando me tocó hacerlo por mí, tuviese que perderme el ser o el tener, no me importaría absolutamente nada. Sabría que mi misión en esta vida hubiese sido fantástica con lo que Dios me hubiese puesto en el camino. Entonces no se ve nadie nuevo, ¿no? En tu caso no se ven personas, sino personajillos. Vale. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si seguimos alimentando a los personajillos, no vamos a dar paso a que realmente entre una persona, que son cosas distintas. Si tú te sigues alimentando de eso que es poco, ¿de acuerdo? Sí. No estás dando paso a que puedas alimentarte de todo lo que realmente tú necesitas y además mereces. Porque no es porque tú la hayas dedicado todo el tiempo a cuidar de tu mamá, ¿de acuerdo? Porque también tienes tu tiempo. Porque también esa persona también podría ser cooperante y participante en ayudarte también a estar en el lugar donde tú estás ahora mismo. Lo que pasa es que esas personas de entrega, de ese amor incondicional, son casi no imposibles porque a verlas las hay. Pero es un poco difícil y complicado encontrarla. Simplemente, pero a verlas las hay. Desde aquí quiero desearte la mayor suerte y la mayor felicidad y felicitarte. Felicitarte porque aunque tú dependas económicamente, no es por la economía, por lo que realmente tú estás en el lugar donde tú estás. Si no es por ese amor que le profesas a tu vieja, ¿de acuerdo? Gracias. Entonces, ojalá muchísimos hijos tuviesen la mitad de ese lado misericordioso de entrega que estás teniendo tú haciendo y realizando esa labor. Desde aquí, un beso muy fuerte. Venga, muchas gracias. Chao, adelante. ¿Seguimos, jefe? Vale, de acuerdo. De todos modos, vamos ya justo, ¿no? Ah, bueno, sí me da tiempo porque no me gusta nunca dejar a nadie colgado. Pues bueno, pásame la llamada, si a ti te parece. Ok. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Fecha de nacimiento, por favor. Para saber de un primo, es del 12, del 7, del 56. Bien, ¿de un primo? Sí, a saber si vuelve o no vuelve con la mujer. Pero mira, disculpe. O si hay alguien por ahí que la mujer no quiere llamar. Ah, ¿tú llamas en voz de la mujer? Sí, 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 sí. Vale. ¿Después de muchísimos años de matrimonio, se marchó de la casa? Sí. ¿Esto que fue una estampía o qué? ¿Se lo secuestraron? A ver... ¿Hay algo raro? ¿Hay algo raro? Sí, él ha sufrido mucho. ¿Él? Sí. ¿Él ha sufrido mucho? Bueno, a ver, Juan. En el matrimonio habrán sufrido los dos. Sí. Cada uno tendrá su... ¿Cómo se dice eso? Su conversación, su... Sí, 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 su historia. Pero en este caso, tú estás interesada en tu primo, vamos a ver, tú. Olvídate ahora de la mujer. Tú, ¿qué quieres saber de tu primo realmente? Si él va a volver con la chica que está. ¿Qué? Eso lo que quieres... O que estuvo. O que estuvo. ¿Qué? Izquierda o derecha. Derecha. Mira, la carta de la fuerza nos dice que cuando ya se han tomado decisiones y se presenta a una persona donde se le trastoca, donde merma la carta inclusive de la justicia, trastocando el lado inclusive psíquico. Tu primo está un poquito, o sea, está un poquito tocaíllo, ¿verdad? Un poquito no, un poco. Un poco así. Bueno, pues yo pienso que de alguna forma él tendría que encontrarse a sí mismo antes de seguir en la continuidad dentro de un campo o dentro de una historia amorosa en que al final no ha llegado nunca a buen puerto, ¿de acuerdo? Ajá. Si su pareja, si su mujer, si su compañera, si su amiga está preocupada porque no regresa o regresa o demás, yo creo que también tendríamos que haber visto las probabilidades y las posibilidades de poder haber ayudado a tu primo cuando estaba, no cuando tomaba la decisión de marcharse, que son cosas distintas. Y ya. Entonces, el efecto de respuesta no se puede hacer después de. Primero hay que prevenir para poder después, si se toma esa decisión como él ha tomado, decir, bueno, por lo menos yo he intentado por mi parte ayudar y estar en todos los niveles que debería de estar para que no sucediese ese abandono. Hay un desequilibrio y ese desequilibrio tendría que haber sido tratado de una forma adecuada y con profesionales y eso lo que le da la tendencia es a no tener estabilidad ni tan siquiera de forma emocional. ¿Que pudiese en algún momento reaparecer y como si no hubiera pasado nada? Pues también. ¿Por qué? Porque está desequilibrado. Emocional y psíquicamente está desequilibrado. Entonces, no sería de extrañar que te dijera, o sea, que yo te diga a ti que no aparece, que ahora mismo se ve que no aparece, que no hay vuelta atrás, pero como que de aquí a lo mejor a un tiempo determinado, de repente aparece como si no hubiese sucedido nada. ¿De acuerdo? Pues mira, pues entonces está bien loco. Por eso te estoy diciendo que había que haber prevenido, ¿de acuerdo? Tu primo tenía que haber tenido un tratamiento, ¿de acuerdo? Yo creo que sí, él estuvo en tratamiento. Vale, pues mira, por lo que yo estoy viendo las cartas, él tenía que haber tenido un tratamiento, ¿de acuerdo? Pero él está con otra, Juan. No, no, aquí no se presentan mujeres. ¿No? Eso sí que no te lo puedo decir, porque no se presentan mujeres. Aquí no se presentan mujeres. Que alguien lo esté arropando, cuidado. Que alguien le haya abierto las puertas de su casa, que alguien le esté... Y como amistad. Sí, sí, que alguien le esté brindando su comida, que alguien le esté brindando un catre, no quiere decir que le esté brindando... Amor. ...eñacañaca, ¿de acuerdo? Son cosas distintas, ¿de acuerdo? Yo, presentarse mujer como compañera, inclusive en el lado sexual, no se presenta. Otra cosa distinta es que alguien se haya brindado o le haya brindado a tu primo abrir las puertas de su casa, como amigo o como amiga, ¿de acuerdo? Que son cosas distintas. Pero vuelve con la mujer. No me sería de extrañar, ahora mismo no, pero no me sería de extrañar que volviese también, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, creo que si eso sucediese deberían de ellos de tomar cartas en el asunto, porque... Están en el chiflado. Es un poco peligrosa esta situación, ¿eh? Para ambos. Sí, sí, sí. Es un poco peligrosa para ambos esta situación. Amiga, un beso muy fuerte y a ver si aparece tu... Igualmente, y felicidades por tu santo. Muchísimas gracias. Y a ver si aparece tu primo algún mes de esto y ya me contarás. A mí es que no se me presente, que yo tengo bastante por la depresión mía. Que vaya, que vaya así. A perros flacos se le pegan todas las pulgas. Mira, amiga... Vale, yo las pulgas le he hecho flip. Un beso muy fuerte y muchas gracias por entrar en el directo, ¿ok? Hasta luego, buenas noches. ¿Me decía, jefe? De acuerdo. Ya me está diciendo Kevin que ya se ha terminado esta horita. Yo decirles, como siempre, que para mí es muy grato el poder, cuando el tiempo y cuando el trabajo me permite estar aquí, para ustedes y con ustedes. Y dedicarles esta horita también. Yo considero que sin cambios, si no existen cambios de última hora, mañana nuevamente en Canal 4TV, un servidor Juan Santana, les vuelva a abrir las puertas de este plató y ustedes sabrán si me abren las puertas de sus casas para estar nuevamente. Dios mediante decirles que ha llegado el momento de ir todos, incluido yo, dentro de un rato, porque todavía me falta un ratito, a descansar. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuadro en el corazón.